En la plaza son días muy difíciles estos. Hay que tener mucha más fuerza que la que tengo que tener para arreglar semejante quilombo. El después de la marcha de los jueves fue con los chicos de la Villa Zabaleta de la Capital Federal los que en la revista La Garganta Poderosa publicaron la foto de Carlos Tevez con el pañuelo blanco. Mientras esto pasaba en la plaza de Mayo, en Misiones, 140 obreros de la fundación Sueños Compartidos tomaron el obrador reclamando el pago de sueldos atrasados. Como ya ocurrió en Capital Federal, en Tigre y en Santiago del Estero, el Estado se hará cargo de esos pagos. El gobierno de Misiones anticipó que mañana los trabajadores de las Madres tendrán el depósito de la primera quincena de julio, el aguinaldo y la promesa de la continuidad laboral. En Plaza de Mayo, Ebe de Bonafini sigue sin hablar de los reclamos, protestas y denuncias de sus trabajadores. Por su parte, la Auditoría General de la Nación sigue analizando las obras de la fundación que manejaban Ebe y Jock Lender. Lo hace a partir de un pedido de la Comisión Revisora de Cuentas del Congreso de la Nación. Se investigan seis obras de Sueños Compartidos en Capital, Provincia de Buenos Aires y el interior del país. Nos ha motivado elegir distintas extracciones políticas, la facilidad con que podemos llegar a contar de aquellos que no son afines al gobierno nacional en el envío o la facilitación, la puesta a disposición del AGN, la documentación. En Buenos Aires, Ebe, que el jueves pasado mandó a sus trabajadores a hablar con su ex mano derecha, Ahora, no dijo nada sobre la presentación que Jock Lender hizo el viernes pasado ante el juez Ollarbide, involucrándola como principal responsable del manejo de los fondos públicos que el gobierno entregó a las madres. Devolver la plata, Bonafini, devolver la plata.